Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Mancilla Castro, tengo 23 años de edad y represento al estado de San Luis Potosí. Lo que más me gusta de ser mexicana, sin duda alguna, es la raíz que conlleva un buen mexicano, la cultura, la gastronomía. Para mí el significado de una mujer empoderada es una mujer que no depende de ninguna persona, ya sea X género, es una mujer que se vale por sí mismo y que día con día se levanta para realizar sus sueños, para ser emprendedora y para luchar por la vida. Si yo tuviera un superpoder sería regresar al tiempo, viajar al tiempo. Gracias. 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 Gracias.